Yo creo que las situaciones que tenemos tenemos que hacerlas. Hay jugadores que realmente no están a la altura de las circunstancias y tendremos que tomar decisiones, porque acá somos todos iguales, no la directiva y el cuerpo técnico, los jugadores también son los que entran a la cancha, así que uno está para eso. Hay jugadores que no están a la altura de las circunstancias y empezando por eso, tomar decisiones con esos jugadores que no están para lo que el club piensa llevar adelante. Bueno, Pumas después de la derrota de dos goles por uno frente a Toluca ayer en la bombonera en el Estadio Nemesio 10. Iba ganando Pumas, vino la expulsión de Mozo y después fue un partido demasiado puesta arriba para el conjunto universitario. Gran actuación de Rubén Zambuesa, Roberto, que sigue pareciendo un jugador mucho más joven de lo que dice su acta de nacimiento. Increíble lo de Zambuesa, ejemplar en serio. No sé si haya quien se le compare en el fútbol mexicano si consideramos ese lapso de los 14 años que ha jugado. Podemos hablar en los últimos 6 o 7 de Gignac o Funes Mori o algún otro, pero en el lapso que lleva Zambuesa yo creo que es el mejor jugador en el fútbol mexicano desde hace buen rato. Y es increíble porque parecía ya que se acababa su carrera y del torneo pasado y este demuestra que tiene todavía mucho para dar. Siempre asumir la responsabilidad de que los ataques pasen por él, pelear con todo por la pelota. Creo que últimamente, no sé si porque ya no tiene la misma potencia, pero ya ha sabido encauzar más esos ímpetus porque hay que recordar cómo se excedía a veces en la lucha por la pelota, de meter la pierna a veces tardía y llevarse algunas tarjetas. Es un ejemplo habilidoso, talentoso. Él tiene que ver en los dos goles. Bueno, anota el primero y genera el segundo. Y unos Pumas que sí, es cierto, su margen de maniobra es muy reducido. Con un plantel tan limitado, tan pobre, ¿qué haces con 10? Porque no tienes material. No quiere decir que con 10 ya no puedas jugar. A partir de que se quedan con 10, los Pumas confirman que son limitadísimos porque dejan de pelear prácticamente, o sea, de pelear por la iniciativa. Se dedican a defender, más o menos lo hacen bien, pero son 75, 80 minutos que se jugaron de un solo lado, ¿no? Con el Toluca dominando con amplitud hasta que consigue reflejarlo en el marcador. Esto de quedarte con 10, claro que te afecta, pero, por ejemplo, se critica mucho a la América y es cierto, puede ser más brillante la América y sin embargo, la mejor media hora en el torneo del equipo que ha sido el más consistente, se dio ante el Atlas, el América, con un hombre menos. Ahora, Hugo, fíjate, hablando de Zambuesa, llegó al fútbol mexicano vía los Pumas, vino de River Plate a los Pumas, cuando los Pumas, pues no sé si era una época en la que traían mejores jugadores extranjeros, ¿no? Aunque hay que decir que su paso por Pumas no tiene nada que ver con lo que hizo más adelante en el fútbol mexicano. Pero volviendo al tema al tema de Pumas, Hugo, ¿cómo tomas las palabras de Andrés Lilini con respecto a que hay jugadores en Pumas que no tienen, que no tienen o no entienden o no tienen la capacidad de sostener el tamaño de una camiseta como la de la universidad? Y realmente no me agradaron, no me agradaron porque él y... Nada bien. Y como no sienta nada bien las palabras... Bueno, tenemos unos problemas con Hugo, vamos a recuperar enseguida el contacto con Hugo Sánchez. A ver, José Ramón, ¿tú cómo entiendes lo que dice Andrés Lilini? ¿Qué significa esto para Pumas, José Ramón? ¿Y qué puede significar ahora en esta relación con los jugadores? Que a veces es muy delicada, ¿no? Significa una llamada de atención seria, severa por parte del técnico Lilini ante la reacción de algunos jugadores de Pumas. No dicen hombres, pero sabemos a quién se refiere. Se refiere a Alamoso, que comete un error gravísimo al minuto catorce tirando una patada en una jugada intrascendente. Tira una patada a un jugador, se va expulsado. García, que también se va expulsado porque jugó con nueve hombres. Bueno, ese muchacho García, José Ramón, entró y no tocó el valor y lo amonestaron. Lo amonestaron y a la siguiente jugada lo echaron. Para mí es muy estricta la expulsión, pero bueno, cuando después de Ineno va y reclama al árbitro y al comisario y fuera también. En fin, para Pumas va a ser muy difícil el partido, le viene Chivas y para sustituir, lo decía Roberto, para un equipo tan pequeño como Pumas, pequeño como jugadores, tan limitado futbolísticamente, con poco talento en la banca, con poco talento en la cancha, muy limitado, con cualquier cantidad de jugadores fuera del plantel vendidos o que han pasado y no ha sucedido nada, con jugadores extranjeros nuevos. Pues Pumas está sufriendo y Lilini por eso sale frustrado. Estas son declaraciones frustradas de Lilini. No es que quiera echar la culpa al vestidor y a los jugadores, pero los jugadores son los que salen a la cancha y los que cometen esos errores. Él no le dice a Moso, oye Moso, cuando vayamos ganando 1-0 en Toluca, al minuto 14, tírale una patada a un jugador de Toluca. No, por supuesto que no. Alan Moso, que es un buen jugador, que se perdió la Olímpica por este tipo de problemas, mete en problemas otra vez a Pumas, lo deja jugando con un número menos en Toluca, en la bombonera, en la cancha de Toluca, que es muy difícil, y con Zambuesa en gran momento. Y pierde finalmente Pumas por dos goles a uno. Una tristeza para el equipo Pumas que no tiene los jugadores, por ejemplo, que tiene el Guadalajara. Mucho mejor equipo. De acuerdo. Hugo, te recuperamos. Hugo, te escuchamos con respecto a tu opinión de lo que dice Andrés Lillini, por favor. Sí, la verdad que no me gustó las declaraciones de Andrés, porque él se mantenía en una línea de conducta, de respeto, de cariño, demasiado cariño, yo diría, hacia los jugadores. Y esto no habrá sentado nada bien a... Y las cosas que tengas que decirle a los jugadores, no tienes que decirlo públicamente. Te mantienes en tu línea, porque si así iniciaste en Pumas, así debes de seguir en Pumas hasta que te vayas. Pero si de repente cambias ahora y ya estás queriendo justificar, no porque Chucho Ramírez haya ido, y que ya las flechas van hacia contigo. No sé. Las flechas no sé si vayan hacia contigo, o si a Leopoldo Silva, o hacia el rector. No lo sé. Pero no se tiene por qué echarle la culpa a los jugadores. Porque me parece que públicamente echarle la culpa a los jugadores, o decir que no tienen los tamaños, creo que no es correcto. Y de esas declaraciones, seguramente el vestidor ya no va a estar igual que como estaba hasta ese momento. Así que la situación en Pumas no es nada favorable. No vienen tiempos buenos. Y tiene que haber una reacción inmediata. Y espero que el rector tome cartas en el asunto. Y que, por favor, Leopoldo Silva, buscar la manera, junto con el rector, de un respaldo inmediatamente, un respaldo parecido al que tiene Tigres. Si no, va a haber tiempos muy, muy crudos y difíciles para Pumas. Gracias. Gracias.